Bueno, llegamos a media semana y siguen 12 escuelas cerradas en la UNAM a causa de las protestas de las mujeres para que se atiendan sus denuncias por la violencia. Hoy, por cierto, hubo tensión, empujones, golpes en dos escuelas, entre paristas, padres y alumnos que ya quieren regresar a clases. Esto ocurrió hoy en el CSH Sur y en la prepa 8. Dispuestos a reabrir las instalaciones del CSH Sur, tomadas desde hace una semana, un grupo de estudiantes acompañados de sus padres llegaron al plantel a las 11 de la mañana. Su objetivo era ingresar y realizar una mesa de diálogo con los paristas para que entregaran las instalaciones. A la una de la tarde, finalmente, los estudiantes pudieron ingresar, pero solos. Eran alrededor de 200 alumnos. Pero afuera los padres seguían inconformes por no poder entrar. Algunos incluso llegaron cargando pinzas cortacadenas. Pero fue el rumor de que adentro había un enfrentamiento lo que los hizo entrar en pánico. finalmente lograron pasar con la ayuda de un grupo de estudiantes entraron al estacionamiento, donde sus hijos intentaban negociar. Los empujones empezaron cuando un grupo de alumnos intentó abrir una de las cuatro puertas bloqueadas por los paristas. Entre padres también empezaron a pelear. Unos estaban a favor del paro y otros en contra. El diálogo entre estudiantes se rompió. Pero una vez adentro, los alumnos que están en contra del paro intentaron liberar la escuela. Y los enfrentamientos continuaron, hasta el punto en el que uno de los padres que apoyaban a los paristas se fue detenido, acusado por una estudiante de haberla golpeado. Al no lograr abrir las puertas, tanto padres de familia como estudiantes se retiraron, después de seis horas. Prometieron regresar a entablar una mesa de diálogo, donde todos puedan participar. La prepa 8 no llevaba ni cuatro horas reabierta, cuando llegó de nuevo un grupo de encapuchados a querer cerrar la escuela. Solo que ahora no les resultó tan fácil. Un grupo mayoritario de alumnos y padres de familia se opusieron al cierre. Definitivamente no estamos de acuerdo. ¡Desprestigian a la universidad! Y aunque se determinó en una reunión entre los estudiantes y directivos que ya no se irían a paro, la decisión tampoco se respetó. Durante un par de horas los padres de familia intentaron entrar, pero no se les permitió. Después de esto, se realizó una segunda asamblea, donde se acordó que serán ellos con apoyo de seguridad UNAM quienes resguardarán la escuela para que los encapuchados no regresen a tomarla. Son menores para una cosa, pero para otra cosa no son menores. ¡Dejen estudiar! Dos ejemplos de cómo siguen las cosas en la universidad. Lo hemos dicho aquí, algunas de estas escuelas llevan más de tres meses tomadas y así están las instalaciones. Algunas ya fueron entregadas, en otras no hay fecha de entrega, pero por lo pronto, algunas de estas escuelas quedaron en estas condiciones. las instalaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!